El Hospital de San Pablo tiene un patrimonio que alcanza más de 1.200 pisos locales. Entonces, es un patrimonio de más de 300 millones de euros. Nosotros tendríamos que poder paliar el déficit en un momento determinado que necesitásemos. Y hace años se inventaron el separar el patrimonio de la gestión. Que damos la fundación de gestión, que somos nosotros que hacemos la asistencia, que somos los que gestionamos lo que nos llega del CATSALU y del subcontrato programa al precio que nos lo pagan. Y todas las herencias, donaciones, legados y dinero que recibimos, porque así voluntariamente lo da la población, pasa automáticamente a la fundación privada, a patrimonio, para engrosar las arcas de patrimonio. Patrimonios son Iglesia, Generalitat y Ayuntamiento. Siempre estaremos en déficit, porque aunque recibamos donaciones y aunque recibamos legados y herencias que voluntariamente la población de Barcelona, nuestros pacientes, nos los dan, automáticamente esto pasa a la fundación privada. Si ellos hubiesen utilizado parte de este dinero para lo que se tenía que haber utilizado y no hubiesen mal gestionado, ni no hubiesen tenido que doblar algunas pérdidas económicas y nosotros no tuviésemos que pagar un alquiler por la explotación de un lugar que pertenece a la asistencia y si no hubiésemos tenido que aguantar cargos que se habían estado pagando aquí en este hospital, cargos políticos que habían estado en nómina sin estar trabajando en el hospital, y de todo esto lo sabe perfectamente el juzgado de instrucción número 22 y su juez que ha entrado para investigar todo esto, evidentemente no hubiésemos tenido este déficit jamás. Y si tampoco nuestros gestores hubiesen mal utilizado los recursos públicos, tampoco hubiésemos tenido ningún tipo de déficit. Evidentemente que no. Gracias por ver el video.